Gracias, señora presidenta. Señora comisaria, la libre circulación de personas es uno de los derechos mejor valorados por nuestros ciudadanos y uno de los pilares en los que se basa el mercado interior. Pese a ello, la falta de comparabilidad, de reconocimiento y de validación de títulos entre los distintos Estados miembros supone un gran obstáculo para que muchos europeos puedan encontrar trabajo fuera de sus fronteras. Por lo tanto, conseguir que unos sistemas de educación y de formación tan diversos entre sí como los europeos puedan compararse fácilmente será un paso muy positivo hacia nuestro objetivo. Considero importante que se profundice y se aplique plenamente el marco europeo de cualificaciones en concordancia con otros instrumentos como Europass, EURES o Erasmus. Gracias a ello, se podrá adecuar mejor la oferta y demanda de capacidades al mercado laboral y las empresas podrán interpretar más fácilmente las cualificaciones y competencias de los candidatos, lo que fomentará la movilidad de trabajadores entre países y, en última instancia, ayudará a crear empleo. En la actualidad, los Estados miembros están en procesos de adaptar sus marcos nacionales a lo europeo y muchos de ellos todavía se encuentran en una fase inicial. Por ello me pregunto, por qué se plantea renovar este marco que todavía no se ha implementado plenamente y del que todavía no hemos podido evaluar su impacto. Muchas gracias. 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 A bizottsághoz intézett kérdések kapcsán szeretnék rámutatni arra, hogy fel kell mérni, hogy a technológiai és innovációs környezet hogyan fogja befolyásolni a képzettségi szintek.